Música Hola amigos bienvenidos a mi canal la cocina y sus recetas Gracias por estar aquí, gracias por preferir el canal Hoy vamos a hacer algo delicioso, vamos a hacer un postre super exquisito Vamos a hacer un riquísimo budín, pero no un budín cualquiera Vamos a hacer un budín de tres leches, así que si te interesa esta receta pues vamos por ella Bueno pues continuamos con esta super receta, va a ser un budín delicioso Va a ser un budín de tres leches, si tres leches que forman un sabor sensacional con estos ingredientes Miren vamos a ocupar vainilla tres cucharadas, de canela dos cucharadas Yo le pongo suficiente porque cuando juntas estos dos ingredientes hacen una deliciosa Amigos, deliciosa Tengo pasitas, tengo una taza de pasas, pueden usar almendras, nueces, pasas, arándanos al gusto Tengo de mantequilla nada más media taza Tengo seis huevos, tengo un litro de leche, pueden usar de la que ustedes gusten, yo compre leche entera Y también tenemos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada Estas son nuestras tres leches super deliciosas cuando se juntan con estos sabores de la canela, la vainilla y el huevo Bueno, ni que contarles, vamos a continuar con la receta Continuamos con nuestra receta Miren nuestro primer ingrediente que va a ir aquí al bol Van a ser los huevos Vamos a romperlos un poco Vamos a romper un poco los huevos Miren así, nada más que se unan un poco Esto se puede hacer con una batidora o se puede hacer con un globo, es muy muy fácil Después de esto vamos a agregar nuestra lechera Vean que ricura Se agrega la lechera, se ponen los huevos y seguimos mezclando Miren nuestra mezcla se ha convertido espesita, vean que hermosa Aquí le vamos a agregar la leche condensada La otra fue la leche evaporada, la leche condensada y la leche normal Aquí es donde se agregan las tres leches Leche normal, leche evaporada y leche condensada Seguimos mezclando y unimos la mantequilla Aquí vamos a poner toda nuestra mantequilla Miren que delicioso Que sigue la vainilla Deliciosa esta vainilla, miren Ahora vamos a seguir poniendo la canela en polvo Toda esta mezcla se hace en frío Para hacer estas tres leches se hacen frío Puesto que va a entrar al horno no pasa nada Miren aquí seguimos mezclando para que se una bien la canela Todos los ingredientes Ahora vamos a agregar nuestra leche Vamos a agregar nuestra leche Aquí todo el litro Esta cantidad pues depende de lo que ustedes vayan a hacer Miren aquí empieza a oler riquísimo ya las tres leches Vanilla, canela, miren que delicia Seguimos aquí mezclando Ahora miren nada más como van nuestras tres leches Y con el globo se mezcla perfectamente Queda delicioso, delicioso Bueno ya tenemos aquí la mezcla de nuestras tres leches Deliciosa y tengo las pasitas Yo le voy a agregar pasas En esta ocasión le puse una cucharada de harina ¿Por qué le puse una cucharada de harina? Pues para que las pasitas queden bien cubiertas de la harina Y no se vayan al fondo Sino que queden en toda nuestra preparación Entonces así se lo agregamos Ahí ya van Y ya sigue el último paso Que es nuestro pan ¿Cómo vamos a usar nuestro pan? A mí me encanta con la corteza Y yo no tengo problema con ello Así que yo se lo voy a dejar aquí ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a despedazar nuestro pan En trozos Y así vamos a terminar con todo el pan Miren así No importa que sean tan pequeños Nada más lo vamos cortando en trozos Para ir ya humedeciendo de sabor Todo este delicioso pan Vean que bonito va quedando Este budín queda sensacional Y bueno es la forma más sencilla de hacer un budín Pero súper delicioso Este budín de tres leches queda exquisito Amigos Es una chulada de chuladas Miren ahí va Así que vamos a agregar todo el pan Y bien bien humedecido Y ya lo vamos a poner en nuestro molde Y así es como va nuestra mezcla de nuestro budín de tres leches Vean que deliciosa Esta mezcla la vamos a poner en el molde Que ya está engrasado y enharinado Miren nuestro moldecito aquí está Esta mezcla la ponemos aquí Y ya se los muestro Miren aquí vamos poniendo toda nuestra mezcla En este molde para que quede ya delicioso Está con su leche Así que rico miren Así que esta es la preparación Como va quedando nuestro molde Y así es como queda ya nuestra preparación Del budín de tres leches Que se ve delicioso Huele riquísimo Este se va al horno Por espacio de 30 a 40 minutos Hay que estar checando 180 grados centígrados Así que Vámonos al horno Miren que delicia de budín Como quedó súper doradito Rico, jugosito Quedó bien cremosito Está súper delicioso Esta receta súper recomendada Amigas es una delicia Miren el resultado delicioso De nuestro budín de tres leches Vean que ricura quedó Súper cremosito Doradito de la parte de arriba Miren que delicia de dorado Así es como quedó Y así es como me despido Con esta chulada Nomás dándoles a antojar Miren nomás Que ricura Budín de tres leches Así es como lo presento Gracias amigos Por haber estado aquí En su canal La cocina y su receta Compartan, denle like Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!